Hey que tal gamers, yo soy Monty y pues hoy no estamos en un video de patap... Puta batalla Hoy no estamos en un video de patapón, hoy estamos en un anuncio, un pequeño anuncio Como ven, saben ya, mañana puta, ayer en el servidor de Discord, por culpa de algo estúpido Me dejé llevar por mis impulsos, quisiera pedirles una disculpa a todos aquellos No tenían la culpa, sí, la cagué, la cagué, lo reconozco, la cagué Al principio no quería reconocerlo, pero sí Agradezco a esa persona, no quiero decir su nombre Tal vez ya se enteren los que se quieran volver a unir, por hacerme entrar en razón Y pues bueno, muchísimas gracias También decirles que en este servidor de Discord pueden entrar las personas que ya hayan estado baneadas No importa quién sea Vamos a empezar de nuevo, qué les parece Desde cero, porron y cuenta nueva Vamos a... Como la primera vez, digamos Entonces, les voy a presentar el nuevo servidor de Discord Recuerden que las personas que ya hayan sido baneadas anteriormente No importa quiénes sean De verdad, no importa Pueden volver a entrar a este servidor Y... Pues bueno, yo solo espero que nos llevemos bien todos De verdad Si eres una persona que, pues Estás ahí nada más para jugar patapón No porque eres suscriptor o algo por el estilo Pues también ahí puedes quedar, no, no hay problema Si eres una persona a la cual le caigo mal Pero tú quieres jugar patapón Puede estar ahí No hay problema No, no, no No hay problema, pues Así que sin resentimientos de parte ni hacia nadie Ya Pero bueno, dejando eso ya de lado Y pidiéndoles una segunda oportunidad también Este... Vamos a... Les voy a presentar el servidor de Discord Aquí está El nuevo servidor de Discord Les voy a explicar cada cosa Que va a llevar este servidor Primero que nada en información En información se van a introducir anuncios Anuncios que no tengan tanta importancia En info del servidor Probablemente meta este video aquí Para no estar describiendo que hace cada canal Eh... Anuncios importantes van a ser aquellos que tengan No sé, un everyone O un este... Uno donde nada más nombre a ciertas personas Con cierto rol Administración, pues es el canal Donde van a estar los moderadores y los admins Eh... Tutorial cooperativo versión 2 Aquí ya no voy a escribir nada Simplemente voy a meter los videos de los... Tutoriales para Android y para PC Ya voy a... Ahora sí ya voy a sacarlos Espero que esta semana Para que quede bien Este... Ya el servidor Fragua universal Fragua universal nivel... Este... Versión 2 Es... Aquí es para que la gente use la fragua Para que no tengan que cambiar su archiobjeto Ya los que hayan estado antes Pues conocen que onda En este pedo Videos... Ah... Estos nuevos canales Contenidos Aquí en este canal En el de videos Pueden introducir los videos Que crean que son No sé, graciosos para los demás Que pueden resultar graciosos Eh... Videos en general, vaya Videos de creadores Ahora lo que voy a hacer aquí Es que introdujo un nuevo rol Que se llama Creador de contenido Que ya estaba antes Pero nada más para tres personas Pero esta vez va a ser para gente Que no sé Haga... Haga videos en YouTube Por ejemplo Eh... Van a tener que cumplir ciertas condiciones Por ejemplo Una de ellas es que tengan como mínimo 200 suscriptores Pues para que puedan publicar aquí estos videos Igual eso es discutible lo de los suscriptores Pero bueno Hay una forma de que ustedes también crezcan Lo quería introducir Sí en el anterior servidor Pero cuando ya tuviese yo mis suscriptores Pero pues ahora creo que ya Este... Lo voy a meter de una vez Música Pues aquí va a ser este El servidor de música Como ven aquí ya tenemos un nuevo bot Ya no está el fretbow Que a cada rato se estaba muriendo Eh... Este... Nuevo bot Este... Estaba haciendo unas pruebas Ahora nada más Los... Ciertos bots Funcionan en Sus respectivos canales Así que El spam va a ser un poco más controlador Ahora tengo comprendido Va a ser como el... El canal Donde la gente que cree así Imágenes o Pues no... Haga contenido Que no sean videos También eso También lo de creador de contenido Se los voy a poner a la gente acá Este... Pues aquí manden Todo lo que ellos crean ¿No? No hay para que la gente Pues se dé cuenta Del talento que tienen Arte incomprendido No va a necesitar un rol en específico Lo puede subir cualquier gente Que cree Cosas Bonitas Este... No sea un dibujo Cualquiera o No sé También les pido que sean respetuosos En cuanto a lo que suban aquí Por favor Y en los videos de creadores Videos de creadores Este... Me regreso Va a tener un rol Específico Ciertas personas van a poder Introducir ahí sus videos Como lo que yo hacía En el canal anterior De videos nuevos No sé si se acuerdan Momazos Pues aquí su canal de mom En la primera persona Ahí está Eh... Descargas Pues están todas las descargas Aquí también voy a introducir Un instalador Pues que Instala Válgame la redundancia Todo lo necesario Para poder jugar Patapón Online Eh... Contenido del servidor Esta categoría Es todo lo de acá Este... Todo lo... El chat El chat general Las reglas Que por favor Cuando entren Si es que quieren entrar De nuevo Las lean Por favor Solicitar la fraga Pues ya saben como funciona Aquí van a decir Ah yo necesito la fraga Que ya la gente esté La gente que esté Al tanto Pues ya Les abrirá la fraga universal Comandos para los bots Aquí pues por ejemplo Tantos máquinas Así Por ejemplo Profile Mierda Profile Aquí pueden meter sus Sus comandos Mierda Me volví a equivocar Para checar sus Estadísticas de su perfil Y todo eso Este canal va a ser Igual específico Para Tatsumaki Y para Misix Y para todos los demás bots Ahí están Los nuevos miembros Pues ya saben Aquí están todos los miembros Que van apareciendo Nuevos Los que se vayan Metiendo Códigos Pues aquí van a estar Todos los códigos Para el tutorial Ya están puestos Nada más que no los voy a mostrar Obviamente PSP Players Es una idea Que me dio esta AD Para que metiéramos Para que la gente Que juegue en PSP Pues aquí digamos Se conozca también Gente que tenga Permiso O no tenga el permiso Que juegue en PSP Pues para que aquí platiquen Aunque también pueden platicar Aquí en el de general Chat general Y pues los canales de voz General Igual este se elimina Para que quédese Todos amigotes Y el de música En el de música Va a ser específico Para que escuchen Pues música Válgamelas Y pues bueno Este es el Nuevo servidor Como ven Va a traer Cosas nuevas Va a tener Un poquito más de libertad Que si yo sé Que los tenía muy No sé No los dejaba Que se expresaran bien Sinceramente Porque tenía miedo De que cualquier cosa Que fuese a pasar No sé Tomaran el servidor O algo por el estilo Pero miren Se acabó Se acabó eso Por mi parte Prometo cambiar Y pues espero Que me dieran Una segunda oportunidad En todo esto ¿Vale? El link De la invitación Va a estar en la descripción Y pues ahí los veo Chicos Ahí Ahí los veo Pues bueno Yo soy Montic Y nos vemos En un próximo video Adiós